Otra, que tengo la capacidad, y yo creo que tú también te das cuenta que no está difícil, solamente hay que dedicarnos. Y la otra, las relaciones. Me imagino aquí como cuando mi niño pequeño está en el kinder y todos los niños están mocosos, y digo, ay, miren, ¿y cómo se llevan? Y todo, aquí me di cuenta que sí, andamos muchos mocosos aquí, nos entendemos. Eso quería compartirles que andamos, llegamos aquí y nos vamos conociendo, vamos teniendo nuevas relaciones, y que me siento, como mencionaba este Arturo, en la mónada, o sea, llegas, ay, mira, más muchos locos como yo, regándolas de igual forma. Entonces eso es lo que me llevo, que me voy con esa fuerza, sabiendo que somos un grupo de personas también comprometidas a mejorar. Gracias.